En la ciudad del Alto, esta madrugada se registró el décimo cuarto caso de crímenes por odio ante esta situación. La Organización de Trabajadoras de Nocturnas de Bolivia iniciara un proceso penal por asesinato contra el autor de este hecho. El deceso de una compañera trans con una puñalada en el corazón, esto ha ocurrido entre las 1 y las 2 de la mañana, donde las compañeras han ido a divertirse porque era domingo, ¿no? Entonces, son provocados, ha habido una transfobia hacia las compañeras trans porque son dos las que están afectadas, una fallecida y otra con cinco puñaladas en el rostro. También pedimos a la justicia de que caiga todo el rigor de la ley a estas personas y como organización vamos a hacer la parte querellante. La madrugada de este lunes, una transexual fue asesinada en una de las discotecas ubicada en la ciudad de El Alto. Al momento existen tres personas aprendidas. Por su parte, el abogado de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia inició un proceso penal. Son los tres varones que se encuentran ahorita y estamos pidiendo ya los datos personales para poder presentar la querella en contra de estas personas. Nosotros vamos a iniciar por asesinato porque prácticamente una de las compañeras ha fallecido debido a la puñalada que ha recibido en el corazón. La Defensoría del Pueblo, por su parte, también irá apoyando este proceso correspondiente, según su representante. Bueno, dentro del ámbito de derechos humanos no es posible que tengamos que seguir tolerando. Lo que nos queda ahora es hacer el seguimiento como Defensoría del Pueblo, hacer el seguimiento a nivel de la investigación, a nivel del accionar de la fiscalía, para que todo sea dentro de la norma y no haya ningún tipo de desviación. La policía está tras la búsqueda de los autores de este hecho. ...a la orientación sexual y la identidad de género, pero particularmente, si bien hay avances normativos desde la propia constitución que prohíbe la discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género. La policía inició las investigaciones para hablar con los autores del asesinato de una trabajadora sexual transexual en el alto. El autor apuñaló a su víctima en el corazón. La amiga de la víctima también sufrió violencia a nivel de su rostro. La promulgación, precisamente, de la ley de identidad de género, así como hace un par de meses una ley municipal, ha despertado, precisamente, reacciones de sectores conservadores que no reconocen la igualdad de dignidad y de derechos para las personas GLBTI en el país. Y la peor expresión de ella, precisamente, son los crímenes de odio, ¿no? La violencia que se ejerce en asesinatos, en lesiones, en maltrato a las personas GLBTI, que creemos totalmente inadmisibles. Son vulneraciones a los derechos humanos y, naturalmente, el Estado debe garantizar la vida, la integridad y todos los derechos humanos también para las personas GLBTI. Mónica Bayá, integrante de derechos del Observatorio LGBTI, sostiene que si bien hay avances, es que prohíbe la discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género, existen algunos sectores conservadores que continúan ejerciendo violencia. Actualmente, los restos de Litsi Hurtado fueron trasladados hasta la morgue del Hospital de Clínicas para la autopsia de ley. Profundizamos aún más en este tema. Escuchamos a continuación a Tamara Núñez, Edel Prado, representante LGTB. En la madrugada del día de hoy, varias trabajadoras sexuales, transexuales y biológicas, estaban trabajando en la Ciudad del Alto y un grupo de personas comenzó a agredirlas verbalmente y eso terminó en una agresión física y en la muerte de Litsi y en la agresión de varias compañeras. El hecho ocurrió a las 2 de la madrugada de este lunes en la discoteca Chocolate, ubicada en la calle 4 y Franco Valle de la Ciudad del Alto. Ella respondió al nombre genérico Litsi. Su nombre legal es Marco Antonio Velar de Céspedes, quien fue atacada junto con su hermana Daniela, recibió una puñalada en el corazón, lo que terminó con su vida. Su hermana cuenta con 5 heridas punzocortantes. ¿Por qué es crimen de odio? En Bolivia estaba tipificado el crimen de odio en el nuevo Código Penal, el cual fue abrogado hace pocos meses atrás. ¿Qué es un crimen de odio? Es cuando alguien asesina, mata por el simple odio a la persona. Puede ser por ser odio a un comunista, puede ser por el odio a un judío, puede ser por el odio a una persona trans. Esto estaba tipificado dentro del nuevo Código Penal. Lamentablemente, vuelvo a recalcar, esto fue derogado y dentro de la derogación terminó saliendo crímenes de odio dentro de la legislatura boliviana. Y es feminicidio, ¿por qué? Porque la ley contra la violencia hacia la mujer, la 348, reconoce tanto la identidad de género como la orientación sexual. Reconoce el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Para el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, señaló que este acto de discriminación fue un feminicidio más, el segundo que se habría desarrollado en la Ciudad de La Paz. Hay que acordarse que el 97% de las mujeres trans en Bolivia son trabajadoras sexuales porque no han terminado colegios. Recientemente he visto una noticia que hace pocos días atrás una compañera, también trabajadora sexual, mujer trans, ha salido bachiller. Y estas son las oportunidades que antes no teníamos las mujeres transexuales, de poder tener una educación, la oportunidad a la educación, oportunidad a un trabajo digno. Por lo tanto, el 97% de las mujeres transexuales el día de hoy trabajan en trabajo sexual. La joven transgénero contaba con 28 años de edad y junto a sus compañeras sufrió actos de racismo y discriminación, además de homofobia, que la llevó a la muerte.